Lo primero que quiero hacer, estando hoy aquí en Segovia, es agradecer el trabajo del delegado saliente, de Javier, una persona que ha estado permanentemente comprometida, leal, cercana y yo creo que gran conocedora de Segovia, de su provincia, y que ha demostrado una grandísima capacidad de trabajo en estos últimos años. Por eso, mis primeras palabras tienen que ser para valorar y reconocer todos los años al frente de la delegación territorial de Segovia. Y en segundo lugar, por supuesto que acompañar y desearle todos los éxitos al nuevo delegado territorial, porque sus éxitos en la gestión los serán también para la Junta de Castilla y León y, lo que es más importante, para los segovianos. Dentro de lo que quiere ser el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, un gobierno cercano, un gobierno transformador, regenerador de la comunidad de Castilla y León, ha sido mi intención poder acercarme a las diversas provincias para participar en la toma de posesión de las nuevas personas que están al frente de las delegaciones territoriales. Y esa cercanía que tendrá que tener el delegado territorial, el primero que quiere acreditarla y demostrarla, es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ya ha anunciado la intención de tener reuniones de modo inmediato en todas las provincias de Castilla y León y, por tanto, en las próximas semanas visitará Segovia y tendrá la posibilidad de mantener encuentros institucionales con representantes del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y otros sectores del tejido social. Hoy, como pueden entender ustedes, es un día especial para mí. Asumo esta responsabilidad, esta gran responsabilidad con muchísima ilusión y, desde luego, acepto el cargo con la suficiente seriedad y la suficiente responsabilidad como para hacer que los segovianos vivan y tengan una calidad de vida mejor todavía siendo castellano-leones y teniendo una gestión impecable desde la Junta de Castilla y León. Para mí ese es un tema de vital importancia. De vital importancia creo que para mí, no solamente para mí, sino para la Junta de Castilla y León, para con la Consejería de Sanidad y, desde luego, estará en mi agenda en uno de los primeros lugares.